Y ahora vamos a retomar el tema de los migrantes, porque en este preciso momento está llegando otra columna de migrantes al puente específicamente que está en la frontera Guatemala-México, Rodolfo Robles, precisamente se trata de un grupo de salvadoreños que salieron de su país hace unas 24, 48 horas, ya se encuentran ahí, ellos también van a intentar atravesar territorio mexicano para llegar precisamente a Estados Unidos. Pero Marvin García, nuestro compañero, permanece en el área de operaciones, ya nos tiene la información de lo que está ocurriendo precisamente con la llegada de este nuevo grupo. Marvin, buen día, adelante. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos, televidentes, información que tenemos en este preciso momento. La caravana de salvadoreños está llegando al puente internacional Rodolfo Robles para poder llegar a la aduana de México, acá donde estuvieron también los hondureños. En este momento, como repetimos, como pueden observar ustedes ante la mirada de la Policía Nacional Civil, quien está en prevención para evitar algún disturbio dentro del territorio guatemalteco, se encuentra a la expectativa de qué es lo que va a suceder con esta nueva caravana de salvadoreños que están ingresando en este preciso momento. Como ustedes pueden observarlo, con su bandera en alto, ellos marchan hasta este lugar de la aduana para poder ellos tratar de negociar con las autoridades mexicanas y ver si existe la posibilidad de poder ingresar, situación que no lograron los hondureños quienes se mantienen en Ciudad Hidalgo. A la orilla del río Suchate se mantienen los hondureños, mientras que este grupo de salvadoreños lo hacen ingresando a este puente internacional. Hay que recordar que es un poco, es un mínimo grupo de salvadoreños. Podemos contabilizar un promedio de 200 a 300 salvadoreños quienes están llegando en este momento. Vamos a tratar de encontrarlos para poder acompañarlos hacia la aduana, donde usted puede observar. Los integrantes de esta caravana traen la bandera de El Salvador en alto. Ellos se acercan hacia la frontera para poder intentar, al igual que los hondureños, si es posible, que les puedan permitir el ingreso hacia México, tal como lo esperan ellos en este preciso momento. Están arribando y con la confianza de poder expulsar. Mi amigo, ¿van a solicitar el permiso respectivo en la aduana? Sí, correcto, vamos a pedir permiso para pasar. Nosotros venimos sin hacer violencia. ¿Cuántos vienen de tu país? Todos los que venimos aquí atrás, salvadoreños. ¿Ustedes salieron? ¿Vienen más de salvadoreños? Sí, vienen más de atrás. Ya, ¿cuántos salieron de este país? Unos 500. 500 más o menos. 500, ¿de algún sector? Porque sabemos que son dos mil, ¿verdad? De salvadoreños. De salvadoreños de mundo son ustedes. Sí, decimos de ahí, de huyendo de la violencia. Honduras le rechazaron. ¿Ustedes van a intentar? Nosotros vamos a intentarlo. Sí, vamos a intentarlo a lo que pueda. Como le digo, nosotros no venimos a ser violentas de nada. No voy a enfrentar a la autoridad. Vamos con respeto, vamos a enfrentarlo. Suerte, mi amigo. Gracias. Han escuchado ustedes el testimonio de ellos. En este momento se han detenido y se acercan para poder llegar hasta este lugar y ellos tratar de intentar de ingresar. Ese es el objetivo de ellos, poder llegar tranquilamente, pacíficos, para llegar y poder dialogar con las autoridades mexicanas que en este momento pueden observar ustedes. Se encuentran los federales detrás de este portón para poder dialogar con los hondureños y también de darles de qué es lo que van, son las alternativas que ellos mantienen y qué es lo que están solicitando para poderles permitir que puedan ellos ingresar tranquilamente. Pueden observar ustedes, vienen mujeres, vienen niños, al igual que con los hondureños y también ellos, ante su mirada, desesperación, de cansancio, que están llegando el día de ayer, llegaron en horas de la noche, pero en este momento, en este momento, uno dice que mejora el mundo, otros dicen que adopten el diálogo, las autoridades de esta forma se acercan, metro por metro, se van acercando, ondeando, la bandera del Salvador, optimismo total para estos hermanos hondureños quienes ellos quieren llegar, ellos quieren hacerlo y vamos a observar cuando estén llegando, ellos frente a los federales quienes ya se encuentran colocando en una braya de agentes con su equipo antidisturbios para poder ellos tranquilizar a la situación y dialogar y no permitirles desde el río, les gritan algunos hondureños que por el río se debe de hacer y que se unan, sin embargo, ellos vienen pacíficamente, han manifestado que lo van a hacer ellos primero, poder conversar con las autoridades y posteriormente poder llegar y dialogar. Estaremos nosotros en la expectativa de qué es lo que va a suceder, qué es lo que van a indicar las autoridades, más adelante entendemos cuál será la decisión que estarán tomando si ellos insistirán de poder. Con las manos arriba, en alto, ellos están dando una muestra que vienen en paz, ellos vienen con tranquilidad y no vienen con agresiones. De esta forma, eso es lo que quieren dar a conocer, con las manos en alto, es lo que quieren indicar en este momento. Van a tratar de dialogar con alguien del Instituto Nacional de Migración de México para quien les pueda escuchar en este momento. Observen, amigos televidentes, ellos levantan las manos en señal que vienen en paz, ellos vienen tranquilos, ellos quieren dialogar y solicitar ese permiso para que se les pueda permitir el ingreso. La caravana de salvadoreños, de esta forma, está mostrando que no vienen con violencia, sino vienen en paz. En son de paz venimos nosotros, no queremos caer en los errores, ¿verdad? Venimos en son de paz. El Salvador es un país que siempre ha mantenido aquella confianza y la paz, ¿verdad? Nosotros venimos con la intención de que los autoricen van a pasar en son de paz, sin conflictos de nada. Venimos, toda la gente venimos en un otro nuevo idea, ¿verdad? No venimos en son de pleito ni nada de eso. ¿Qué va a suceder si le rechazan el ingreso por este portón? Bueno, si lo rechazan el acceso a este portón, pues hacerle ahorita, por medio de este, de acá, de las noticias, hacerle el llamado a nuestro presidente, a nuestro presidente, que dialogue para que lo dejen pasar. ¿Y por qué se va en El Salvador? Porque, pues mire, allá la seguridad, pues en realidad está seria. Trabajos no hay, no hay trabajos disponibles para que nosotros podamos trabajar, entonces nosotros optamos en hacer estas caminatas para un nuevo futuro, pues, pero no con relajo, no que en son de paz. Muy bien, van a atenderlos ahí para ustedes realizar las solicitudes ante las autoridades, pueden observar ustedes en este momento, se acercan a este portón para poder conversar y presentar su demanda, su solicitud ante las autoridades del Instituto Nacional de Reglación. Más esto sucede, más eventos federales se colocan acá, en la policía militar, también en este momento con equipo antidisturbios, para poder ellos tratar de tranquilizarse y estar en control de esta situación. Sin embargo, ellos van en su estado, que es un diálogo que quieren, ellos no vienen con violencia. Tenemos a la expectativa, que es lo que vaya a suceder en este momento internacional. Nosotros le damos este reporte para todos los televidentes a nivel nacional, por algo de visión. Así le sirve la televisión guatemalteca. Imágenes de José Consejano, yo soy Marín García, regresamos a Estudios Central.